La Palabra del Señor El Señor que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros, dijo a Eliseo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Qué pregunta, ¿no? Señor mío, ¿qué haremos? El verso 16, Eliseo respondió, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17, entonces Eliseo oró diciendo, Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado y este vio que el monte estaba lleno de gentes de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba llena de caballos y carros de fuego toda aquella propiedad donde estaba el profeta y su criado. Muy interesante lo que dice la Palabra del Señor, Eliseo oró diciendo, Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado y este vio que el monte estaba lleno de gente de caballo y carros de fuego. Pensaba en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir y la oración de este muchacho, servidor del profeta Eliseo, tiene una expresión en sus labios, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Tal vez sea la expresión de tanta gente, que en la intimidad de su corazón, ante la situación que te toca vivir, uno se plantea, ¿qué haremos? ¿Cómo enfrentar lo que estamos pasando? Es la desesperación de este servidor del profeta. Es la desesperación de un muchacho joven que no sabe cómo reaccionar ante la realidad que les envuelve. Es todo un ejército rodeándoles y listo para matar y detener a dos hombres. Pero Eliseo hace una oración y cuando Eliseo ora, algo notable va a suceder. La ayuda no vino, tal cual uno pensaría que debiera suceder, sino que se comprueba que la ayuda estaba allí. Es decir, cuando Eliseo oró, el Señor solo le mostró lo que ya estaba allí. Había carros y caballos, carros de fuego y caballos, una presencia espiritual rodeando la propiedad donde ellos estaban, cuidándoles, guardándoles y protegiéndoles. Es decir, Dios no respondió la oración de Eliseo eliminando al enemigo en su lugar, él iluminó su presencia. Dios estaba demostrando que Eliseo y su servidor no estaban solos. Fue muy impactante para el criado, para el servidor de Eliseo ver que en realidad lo que sus ojos naturales no veían, sí estaba existiendo en el mundo espiritual. Había una protección, había una bendición de Dios. Dios no envió liquidar a los enemigos. Dios no envió la ayuda como se esperaba, solo mostró que la bendición de Dios ya estaba allí. Yo quisiera hablarte del corazón con esta sencilla palabra, viendo tanta gente que nos escribe, y diciéndote que no estás solo, que Dios está allí, que si le buscas te será revelado que Dios está contigo. Y eso para romper con el concepto de aquellos que interpretan me siento solo, me siento abatido, es una sensación que el ser humano vive. Debo reconocer que también yo me he sentido así. Pero tal vez sea un error de percepción. Para los que amamos a Dios debemos entender y comprender que Dios está de nuestra parte. No es que la ayuda vino, la ayuda ya estaba allí. Cuando el profeta oró, le fue revelado al criado la presencia espiritual de ángeles, de una protección sobrenatural sobre ellos. Y yo quiero declarar al pueblo del Señor hoy que no estamos solos, que Dios está con sus hijos, que busque usted a Dios en la oración y que le sea revelado que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Dios no respondió a la oración del liceo eliminando al enemigo en su lugar. Lo que iluminó fue su presencia. Lo diré correctamente. Dios no respondió a la oración del liceo eliminando al enemigo. Lo que Dios hizo fue iluminó su presencia. Por favor, recíbalo. Antes de darte una estrategia, antes de darte ese plan que estás buscando, que hoy nos sean abiertos nuestros ojos espirituales porque Dios quiere darnos vista, que podamos ver, porque hoy podemos tener diferentes percepciones de realidad. Por eso quiero preguntarte hoy, ¿qué ves cuando ves lo que ves? ¿Qué ven tus ojos cuando ves lo que está sucediendo? Déjeme hablar un momentito de la fe. Obedecer cuando solo vemos que habrá un final favorable se puede llamar de muchas maneras, pero eso no necesariamente es obediencia. Es decir, cuando uno tiene la conciencia de que te irá bien, si tú lo haces, eso no necesariamente es obediencia. Puede ser conveniencia, lo cual no es incorrecto. Pero la obediencia es creer a Dios en las más cambiantes circunstancias de la vida. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo. Cuando intentamos vivir un evangelio intelectual, un evangelio mental, siempre estaremos en el riesgo de colocar a Dios en un Dios que se parezca demasiado a nosotros. Cuando intentamos vivir un evangelio intelectual, mental, cuando la experiencia anula la obediencia, entonces Dios se transforma de nuestro tamaño. Y es por eso que la dificultad se vuelve tan grande. Porque evidentemente se compara a nuestro estándar, pero no al estándar de Dios. Y vivir con preguntas sin respuestas en la vida, lo quiero afirmar con todo el corazón a esto, muchas veces conduce al rechazo. Digo conduce al rechazo porque vivir con preguntas sin respuestas en la vida a veces lleva a que uno pueda rechazar lo que Dios te ha dado. Y empiezan los argumentos, ¿no? Esto no me cierra, mejor debo cambiar, otro ciclo, otro tiempo, otra etapa. No ridiculizo esas expresiones, pero entiéndame, por favor. Quiero pedirte hoy en el nombre del Señor, cuando todo el mundo habla de ciclos cumplidos, de soltar, de despegarse, hace falta gente que esté allí y que permanezca, que permanezca en la adversidad, que sea leal, que esté presente cuando la mano viene difícil. Porque lo más fácil es irse cuando la mano viene complicada. Pero habla de carácter, habla de lealtad, cuando un hombre y una mujer puede permanecer en medio de la adversidad. Por eso tu iglesia está predicando hoy aquí. No estamos a acento de la situación. El muchacho dijo, ¿qué vamos a hacer? Pero le fue revelado que había ángeles protegiéndolos. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesucristo que Dios está como un gigante, poderoso campeón con su pueblo. Que te sea revelada la presencia espiritual de Dios en tu vida. Que sepas que en esa casa donde estás, en la clínica, en el hospital, en el sanatorio, que sepas que ese dolor que hoy te acompaña en la intimidad del cuarto donde me estás viendo, en la situación que te encuentras, conduciendo el auto, escuchando la radio, dondequiera te encuentres, te sea revelado que no estás solo. Que Dios está de tu parte. Tenemos la tendencia a decir, bueno, Dios está allá en el cielo. Pero hay muchos que hemos creído que Dios está a nuestro lado. Créale a Dios hoy. Porque en el cristianismo se camina por la fe. Y voy a decirte algo, el Señor no está a prueba. Nosotros somos los que estaríamos a prueba. Y si puedes explicar todo lo que te pasa, es porque lo sobrenatural de Dios no actúa en tu vida. Y por favor, no sienta que no estoy generando empatía con el dolor. No, no, de ninguna manera. Mi corazón ha estado dolido estos días, debo confesérselo. Pero caminar en lo que Dios nos dice y en lo que Dios nos ha mandado a hacer y tener preguntas sin respuestas, es un honor en la vida cristiana. Para mí, por lo menos. Es un privilegio ser un creyente en medio de una cultura de incredulidad. Cuidado con las noticias, porque una cosa es estar enterado de lo que pasa. Una cosa es consciente de la realidad. Y otra es estar temeroso por lo que pasa. Cuidado con ver las cuentas de los muertos como si fuera el marcador de un partido de fútbol o de básquetbol. Que no hagamos de la desgracia un entretenimiento. Por favor, continúe hacia adelante. No sea usted de los que retrocedan. Yo creo, y quiero declararle eso al pueblo del Señor hoy. Quiero que lo recibas en casa donde te encuentras. A nuestros servidores, a nuestros pastores, a nuestro liderazgo, a nuestros maestros de niños, de jóvenes, de familia, hombres, mujeres. Nunca habíamos tenido más oportunidades para llegarle a la gente con el mensaje de Dios. Por eso, no ver lo que Dios puede hacer o lo que Dios está haciendo nos hace luchar las batallas equivocadas y tener la actitud equivocada. Aquel muchacho se desesperó porque no podía ver la protección de Dios. Sus ojos no estaban habilitados para ver el mundo espiritual. Yo te pido, no hablo de un espiritualismo falso, entiéndame. Usted que es un trabajador, un luchador en la vida, entiéndame. Hablo de que simplemente se han revelado nuestros ojos espirituales, caiga una venda y que entendamos que no estamos solos, Dios está con nosotros. Porque si no, nos encontraremos peleando las batallas equivocadas. ¿Alguna vez usted luchó una batalla equivocada? ¿Alguna vez te enfrentaste, te estuviste enfrentando con gente que nunca debería ser peleado porque no era necesario? Es por eso que los cristianos, yo voy a decir esto con mucho respeto, los cristianos no necesariamente debiéramos dar nuestra opinión en todos los temas que la realidad presenta o que las culturas de los pueblos manifiestan. ¿Será esa nuestra batalla? Claro que tenemos una palabra definida, ¿cómo no? Claro que tratamos de edificar en medio de un mundo roto, un mundo fragmentado, pero no gastes tu energía luchando batallas que no son tuyas, porque si no, te quedarás sin energía para luchar las batallas que sí son tuyas. Hay gente que está muy comprometida dejando comentarios en diferentes lados, pero no tienen tiempo para comprometerse con los que viven en su propia casa. Gente que cree que puede resolver los problemas de todo el mundo, pero no puede ni siquiera resolver los suyos. No te desgastes en resolver esas cosas que Dios no te pidió que tú no debes resolver. No hablo de no tener misericordia, entiéndame, yo sé que usted me entiende. No hablo de no tener compasión y misericordia por la gente. Estoy diciendo no desgastarte en problemas en los cuales tú y yo no cumplimos ningún rol, porque algunas veces hace falta fe para no pelear. Es más, algunas veces se necesita más fe para dejar que Dios sea Dios y Él sea poderoso en la situación que estamos viviendo. Porque si uno lo manipula, lo vas a arruinar. Si arrancas la cizaña, a veces arrancas el trigo, y a veces se necesita más fe para dejar que Dios arregle las cosas. Por eso quiero pedirte que pelees, claro que sí, con esfuerzo, que luches. Si por peleas se entiende luchar en la vida, lo entiendo. Pero pelee con enfoque, luche con enfoque. No tengas miedo, no te desalientes. Esta batalla que estamos viviendo, si nos excede, es porque es una batalla que le corresponde a Dios. Usted tiene que hacer su parte. Usted me dice, pastor, si yo no trabajo, no como, lo entiendo. Si yo no vengo a leer, lo entiendo. Entiendo, creo que nos estamos entendiendo. Y si no lo entendemos, tal vez porque me falta claridad, pero intentaré explicártelo mejor. Hablo de pelear con enfoque, de no desalentarte, porque esta batalla no es tuya. Quiero que lo recibas, es de Dios. Y si la batalla te parece muy grande, es porque no te pertenece. Yo provengo de un ámbito evangélico y cristiano de niños, ¿sabes? De adolescente. Y he escuchado cantar canciones, donde decimos que la batalla es del Señor. Leer la Biblia, donde decimos que la batalla es del Señor. Pero nos preocupamos como si fuera nuestra. Y lloramos cuando pudimos estar adorando. Y nos quejamos cuando pudimos estar alabando. Y nos peleamos con los otros cuando pudimos estar edificando. Nos deprimimos cuando pudimos estar compartiendo la vida. Y nos desgastamos y no hacemos lo que debemos hacer. Dios quiere su batalla de regreso. Es como si Él nos dijera, ustedes no pueden hacerlo. Que se abran nuestros ojos. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Que hoy se abran tus ojos espirituales y sepas que en ese lugar donde estás, en la atmósfera que te rodea, hoy habrá una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Sé que el Señor llegará a tu casa. Dios te tocará. Habrá quebranto de parte de Dios. Comenzará un nuevo tiempo para tu vida. Habrá restauración, consuelo, fe. Tu confesión comenzará a ser la correcta. Ya no emanará de un corazón confundido. El muchacho decía, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pero cuando le fue revelado el mundo espiritual y la existencia y la protección de Dios, su confesión cambió. Señores, hoy pido que el Espíritu Santo traspase cada dispositivo. Y llegue al corazón de la gente que nos ve. Y donde quiera nos escuches hoy, se active un milagro en tu vida. Y puedas percibir la presencia de Dios y romper la manipulación espiritual de que todo está perdido. De que la batalla ha sido perdida y que te atrapa la ansiedad, el temor, y hasta te has pensado en quitar la vida. Eso nunca será una buena opción. Reprendemos el espíritu de muerte, de desánimo, de desaliento. Y se active la vida de Dios en tu vida hoy. Que esas manos reciban la fuerza de los cielos. Hay un grupo de hombres, dos hombres, iban de camino a una ciudad llamada Emaús. Aparece Jesús, ellos no lo interpretan. Pero dice Lucas 24, 30-32. Estos hombres están llenos de desánimo, de desaliento por la muerte de Jesús. Nunca interpretaron que Jesús iría a resucitar. Así es que dice la Biblia, al sentar a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron en uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras. Que el desánimo que traemos acuesta. Que las luchas interiores que vivimos hoy. Que nuestros conflictos internos y externos no nos impidan ver el Jesús que nos está acompañando. Porque insisto, lo que vengo proclamando, podríamos estar en medio de un milagro y no entenderlo. Hoy levanto tu mano, familia de Cita con la Vida y amigos de buena voluntad que se han conectado hoy. Para decirte que no estamos solos, que Dios pelea por su pueblo. Que una puerta grande Dios abriera a nuestro favor. Que antes que el diablo se ría de ti, un milagro Dios hará. Y que si estamos sirviendo al Señor y estamos en su voluntad, estamos en sus manos. Y nada ocurrirá a menos que Él nos lo permita. Por favor, termino diciendo, mientras me acompaña el equipo de oración. Dejemos un ejemplo de fe a los que nos están viendo. Le habla usted de Señor a Señor que lucha con un magro salario. Que ha visto afectadas sus finanzas. Le habla usted que nos escribe de un hospital, lo veo aquí en el dispositivo, de una clínica, un sanatorio. Y que te han pasado mil cosas en la vida y hoy sentís que te sentís abandonado. Quiero decirte que Dios está a tu lado, que hoy te sean abiertos tus ojos. Porque declaro en el nombre de Jesús que hoy recibirás consuelo, fortaleza de lo alto. Y tus manos recibirán fuerza del cielo. La Biblia habla de fuerzas como la de un búfalo. Te levantarás en el nombre de Jesucristo. Que se nos recuerde como una generación que enfrentó la pandemia con fe. Lo he repetido hasta el hartazgo, perdón si no es muy original, pero lo vuelvo a decir. Que se nos recuerde como una generación que enfrentó la pandemia con fe. Con ánimo, con esperanza. Claro que el dolor lógico, ¿cómo no? Claro que el duelo que a veces es necesario hacer, ¿cómo no? Pero señores, sabiendo que estamos en las manos de Dios. Que el Dios que era Dios hace un tiempito atrás, sigue siendo Dios todavía. Que Dios sostendrá a su iglesia. Que Dios sostendrá a su pueblo como un gigante, poderoso campeón. No estamos solos. El muchacho le dijo al profeta Eliseo, ¿y ahora qué haremos? Y el profeta oró a Dios, Señor, que vea, que vea, que lo vea, que lo vea. Cuando a él los ojos le fueron abiertos carros de fuego, estaban rodeando la propiedad y cuidando a sus hijos. Dios, vamos, Dios está de tu parte. Oro por la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Vamos iglesia, vamos familia en la fe. El Cristo que se levantó triunfante de la cruz del Calvario. Es el Cristo que habita en el corazón del pueblo de Dios hoy. No podría terminar sin mencionar a Jesús, el ejemplo por excelencia. Que se levantó triunfante de la cruz del Calvario. Ese espíritu mora en nosotros hoy para hacernos levantar triunfante en las más cambiantes circunstancias de la vida. Vamos, que vuelva la esperanza. Que renazca la fe. Que haya otra mirada para ver la vida. Que no nos invada el desánimo que rodea a la comunidad hoy. Y que tengamos una perspectiva diferente de la realidad que nos toca vivir. De la misma manera que aquellos hombres estaban rodeados por una atmósfera espiritual de protección. Te lo declaro en el nombre de Jesús. En contra del diablo, el infierno y la manipulación espiritual. Estás rodeado por una atmósfera espiritual de bendición. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Recibilo por la fe hoy. Que seas bendecida, bendecido hoy. Leemos tu nota, apuntamos tu nombre. Nos quedamos con tu motivo de oración. Que Dios bendiga la Córdoba bella en que vivimos. A la Argentina, tu tierra donde nos ves. Tu casa, tu familia, seas bendecida. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Si este mensaje debiera tener un tema o título, el título sería que se abran nuestros ojos. Y yo le pido a Dios que podamos verlo de una manera diferente. Que venga Dios, que venga Dios, que venga Dios, que nos sea revelado. Ante la adversidad del momento, Dios está como un gigante, poderoso campeón por su pueblo. Quiero que se una el canto con nosotros y luego elevaremos una oración de fe. Por todos aquellos que se han identificado con esta palabra, cantemos juntos a Dios. Que se escuche que hay un pueblo que alaba a Dios en medio de las circunstancias de la vida. Que se escuche que hay un pueblo que alaba a Dios en medio de las circunstancias de la vida.